Las temperaturas veraniegas se mantendrán en Ceuta al menos durante una semana más. Así lo indican las primeras previsiones que señalan que las temperaturas no bajarán de los 22 grados en el caso de las mínimas durante los próximos siete días con máximas que superarán los 26 en muchas jornadas. En lo que se refiere al viento, los amantes del poniente están de enhorabuena porque hará acto de presencia desde la tarde de este jueves y se mantendrá hasta este domingo con cielos despejados que permitirán a muchos disfrutar de las últimas jornadas de playa y parque de la temporada. Desde el lunes, eso sí, la situación dará un giro con la llegada del viento de levante que comenzará a soplar con fuerza alcanzando durante el martes y el miércoles los 55 kilómetros por hora amainando desde el jueves cuando la intensidad bajará hasta los 40 y normalizándose la situación por completo desde el viernes. Las nubes medias y bajas acompañarán a este temporal que marcará el próximo jueves, el final del verano.